Tenemos 19 plantas alrededor del mundo. La planta de Guanajuato, del puerto interior, es la tercera en importancia en volumen de producción. Pero más importante, la responsabilidad que ha tenido el gobierno en cuanto a tener todo el apoyo a que nosotros como empresa sigamos creciendo. Gracias por ver el video.